Ahora vamos a la cocina, pero le voy a hacer una pregunta a mi querido chef Mariano Sandoval. ¿Cómo traduces Nougat en español? Creo que sí, mi ser. Nougat significa pepita. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana, no solo haremos Nougat de pollo, sino que, está confirmado, hemos mejorado la clásica receta de los Nougat. Con más sabor. Además, también con un tono de papas de queso, ¿en dónde? En el empanizado. ¡Ultra Turbo Crujientes! Presentamos... Nougat Crujientes de papas con queso. Ahí está, nada más, bandita. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos una locura de sabor. Los Nougat, pero ahora con una piel de papas con queso. Además de esto, también el sabor tan especial por dentro, porque encontraremos sorpresas como, por ejemplo, el perejil. Y por ello, los ingredientes aparecen en la pantalla. Ahí está. Comenzamos con la receta casera de Nougat, Doñita Don Palachaviza. Esto le va a gustar. Tenemos por acá pechuga de pollo ya molidita. Además de esto, no es que seamos fodongos, pero viene con nosotros, ¿quién? Ajo en polvo, podría ser. Ajo y cebolla en polvo. Bien, lo dijiste muy bien. No solo esto, sino también vamos a dejar que nos acompañen más sabores. Utilizamos este tipo de ingredientes porque, ya lo sabe, son muy prácticos. Además de esto, pegamento del sabrosón. El huevo. Eso. No solo eso, sino también un clásico y se trata de pan molido. Tiene para acá. Suficiente porque, ¿sabe qué? Usted ya lo sabe. El pollito suele tener más tono viscosito. Correcto. Entonces le va a ayudar el pan molido. Además, junto con ello, chispazos de color verde. Perejil. Perejil. Y que su sal y su pipipimienta. Siempre, bien, chef. Tiene para acá y entonces, ya que tenemos todo este pachangón, ya lo sabe. Vamos a integrar perfectamente, dejar que estos ingredientes se conozcan íntimamente. ¿Hasta qué? Hasta que tengamos una mezcla homogénea. Bien, sí. Bien integradita. Eso, bien dicho. Miren, nada más. Hacemos magia, por favor. Acá está el resultado. Vean nada más. Así es como le van a quedar a ustedes. Vean, lo estoy meneando para que vea perfectamente el tono. La consistencia. Sobre todo de humedad que va a tener. Pero ahorita lo vamos a ver más de cerca porque inicia Pollitos en Fuga, Operación Nube. ¿Quién está con nosotros? Llega por acá. Vea, por favor, acérquese para que no pierda detalle. Tenemos aquí la bolita. Así es como le va a quedar. Ya lo vio mucho más de cerquita. ¿Y cómo se hacen los nuggets, mi pato? Aplastando un poco, ¿no? Exacto. Simplemente después de que hicimos bolita, ahora simplemente aplanamos. No tiene una forma regular, sino más bien son irregulares, como manchitas. Ahí va. Vamos a despegar primero de la tradicional harina. Bien. Además de esto vamos a un pantano de huevo. Sí, clásico. Batido. Pero entonces aquí es momento de ponerlos muy loquillos. ¿Sabe qué? Aquí importante, no deje que se vaya el nougat, futuro nougat, sin que se moje bien del pollito. Y acá ve esta locura, las papas con queso que usted le va a pedir, ya sabe, a su chamaco más veloz que vaya directamente a la tiendita por esta belleza. Y simplemente lo va a trocear muy bien. De hecho, en la misma bolsita comercial en la que lo compró, ahí le da sabroso para lograr que quede perfectamente hecho, digamos que un trozo también irregular. No tiene que quedar necesariamente polvo. Y una vez que está ahí, vean nada más. ¡Qué belleza! Siento que a Santino le va a encantar esto. Sin duda. Por favor, acérquese para que vea esto. Tenemos acá una fritura, sí, en el punto en el que siempre debe encontrarse, porque tenemos un jovenazo delicado. ¿Quién es? El pollo. Que requiere siempre una cocción perfecta. Ahí está. Simplemente deja que cambie ligeramente de color. No busque un dorado perfecto porque simplemente cambia, como está acá mi Charlie, ligeramente. ¡Eso! Así le va a quedar. Y de esa manera presentamos a usted esta receta mejorada de nuggets de pollo de papas con queso. ¡Qué belleza, chef! Lo aprendieron a hacer aquí en... ¡Venga a la Alegría! Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga a la Alegría! ¡Venga a la Alegría!